Ha sido un reverendo de Satino, lo expresado por el director de la policía, el general Salazar, pero hay una cosa que es lo más extraño, o sea, yo no sé si el presidente Ayantemala realmente quiere combatir el tema de la inseguridad. El presidente regional de TUM, por esto también está amenazado, el de TUM está amenazado, ayer han matado a un oficial también en la calle, todos los días muere gente en este país, y el premier dice que es una percepción, no sé en qué país vive el premier, no tiene idea de lo que está sucediendo en el país, o sea, a ver que camine por las calles, a ver cómo lo van a recibir, acá hay que tomar decisiones políticas, claras, actitud política de tomar las cosas en serio y enfrentar el tema de la inseguridad ciudadana, no se trata que sea alguien de la presa, ayer el premier salió corriendo porque le robaron, ¿dónde está Candalina acá? Le robaron la cámara, Candalina y salió, fue corriendo a la comisaría, bien, pero me gustaría que el premier también vaya corriendo en otros momentos cuando la gente le roba su cartera, su celular, o ve situaciones que por todas partes se están dando, ojalá que también corriera permanentemente, me sorprende que otro día el premier haya ido a visitar la DININCRI y recién descubre la situación calamitosa, en este congreso, en la comisión de defensa, yo he relatado, he contado la situación tan horrorosa en la que trabajan, realmente con las necesidades, pero sí, ni siquiera mínimas, para un trabajo de inteligencia en la DININCRI, eso fue denunciado acá, hace un año y medio atrás, la comisión de defensa, en su zona, la maneja, gana Perú, ya pues la competencia de ellos, si no entienden, no recogen al presidente de la comisión, los congresistas pedimos y reclamamos, me sorprende que el premier recién descubra cómo trabaja la DININCRI, qué condiciones trabaja la DININCRI, o sea, nunca dio la DININCRI, o sea, acá la comisión de defensa, nunca le transmitió lo que nosotros los congresistas le decimos en las comisiones, esa comisión la maneja, gana Perú, señor Ollantumala, llame usted a sus presidentes y convócalos a ellos, para que le den explicaciones, todos lo hemos pedido, hemos pedido que todos los peritos de seguridad ciudadana se prioricen, que sean solicitados para revisarlos, pero ya no se trata de asuntos del congreso, leyes ahí sobran, es el Poder Judicial y la Fiscalía, y una decisión política del presidente de no estar ninguneando las opiniones de terceras personas tampoco. ¿Este audio refleja cierta seguridad del general Salazar de su permanencia en el cargo? ¿Debe dar un paso al costado? No deja de sorprender de alguna forma, bueno, es un tema personal contra ninguno de ellos, pero no deja de sorprender que hayan pasado cuatro ministros, y él es intocable, entonces, este, algo tiene, alguna situación, alguna vinculación, que lo hace ser intocable, yo le tengo un aprecio al señor Salazar, pero realmente hay situaciones que ya sobrepasaron las cosas, y creo que el gobierno tiene que tomar decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias!